Yo creo que en principio de este comentario yo estuve visitando San Carlos ayer en mis labores de contacto con sectores, en mis aspiraciones a la Senaduría de la Capital y me llamó la atención que a propósito que estamos hablando tanto del problema de la seguridad ciudadana y ese tipo de cosas y hablábamos ahorita de las atenciones de personas con dificultades, vamos a decir que tiene que ser atendido por psicólogos y psiquiatras y atenciones especiales. Yo visité una escuela de reciclaje del callejón de la calle Invert ahí en San Carlos. Esa escuela de reciclaje la dirige una señora que se llama Iris Martínez. Yo le pregunté cuál era la situación porque me habían hablado de que ella quería hablar conmigo para explicarme la situación que tenía con las escuelas. Esa escuela ella atiende, le enseña, capacita a cerca de 25 mujeres que son menores, que tienen hijos y cosas así y con material reciclable de la basura que se genera en el área, ellos preparan muchísimos adornos y hacen arte ahí y lo venden al público. Entonces ellos atienden, capacitan alrededor de 25 mujeres y también alrededor de 30 niños de 8 años en adelante que por ahí merodean, que eran los que antes usaban el cemento y ese tipo de cosas, sustancia complicada como esa. Entonces, ¿cuál es la situación que ella me explicaba? Primero ese callejón ahí que le llaman de la Invert, en condiciones que debieron ir de asfaltárselo ya o acondicionárselo. Pero ¿qué me explica? En la administración anterior, cuando estaba en Cultura José Antonio Rodríguez, ellos recibían una asignación para poder dedicarse a ese trabajo. Luego que vino el nuevo gobierno, la nueva ministra de Cultura le quitó esa parte. La anterior a Milagros. La anterior a Milagros. Bueno, pero ellos fueron, hablaron con la, como dice ella, hablamos con la diva y también nos dijeron que estábamos excluidos. Nos hemos quedado esperando, pero hemos seguido trabajando, porque este es un trabajo social en el barrio, que todo el que produce basura por aquí, una botellita plástica, una botellita de vidrio, un desodorante, lo que sea, los lleva ahí como basura y ellos los reciclan trabajando con esas mujeres y con esos niños. Y yo me quedé sorprendido, porque yo dije, ¿cómo es posible, si queremos luchar contra la delincuencia, si queremos luchar contra la pobreza, cómo es posible que una persona que esté al frente de una institución, de una escuela capacitando niños, que los sacan, ella me dice, ellos, esos muchachos están en una casa de acogida que por aquí estableció el padre Luis Rosario y vienen aquí a capacitarse. Y las mujeres, ella la tiene ahí capacitando.